Desde muy alto se ve el paisaje Los campos verdes, lindas montañas Sus bellas cimas cubren la nieve Que el sol haces amor la mañana Guardián celoso se impone el misti Luciendo fano alas plateadas Hermosa tierra que así se viste Es mi Arequipa novia llorada Hermosa tierra que así se viste Es mi Arequipa novia llorada Ciudad blanca con jardines de laureles y violetas Con tus vidas y guerreros Inspiración de los poetas Dibujan los pinceles tu vestido blanco de hermosa ciudad Y cantan los bohemios a su sol radiante de felicidad El verde valle cantó del río y los campanarios Que ayer nos dieron hermoso grito de libertad El verde valle cantó del río y los campanarios Que ayer nos dieron hermoso grito de libertad Guardián celoso se impone el misti Luciendo ufano alas plateadas Hermosa tierra que así se viste Es mi Arequipa novia llorada Dibujan los pinceles tu vestido blanco de hermosa ciudad Y cantan los bohemios a su sol radiante de felicidad El verde valle cantó del río y los campanarios Que ayer nos dieron hermoso grito de libertad El verde valle cantó del río y los campanarios Que ayer nos dieron hermoso grito de libertad El verde valle cantó del río y los campanarios